Estas imágenes muestran la poca seguridad que existe en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, más conocido como Maranguita. Vemos a tres internos conversando en la misma puerta, donde solo minutos antes, Gringacho, el sicario más joven del país, fugara junto a otros 12 jóvenes el 31 de diciembre a las 9 y 45 de la noche. Los tres internos que parecían estar en la puerta de su casa, después de escaparse pidieron a los vecinos que llamen a la policía, porque los agentes de seguridad habían sido reducidos. Se confirmó que los menores fugados junto a Gringacho estaban ubicados en el área de atención intensiva, donde están los internos más peligrosos. Utilizaron armas cruzocortantes para neutralizar al personal de seguridad del Poder Judicial, como el jefe de cocina y a dos vigilantes. Los amarraron, les quitaron las llaves y luego los encerraron en las celdas que ellos ocupaban, para luego salir cómodamente como si se tratara de sus casas. Este video grabado por un vecino confirma el desorden que se vivió al interior tras conocerse la fuga. Vemos a un miembro de seguridad del Centro Juvenil corriendo detrás de un interno para llevarlo a su celda, mientras que otro logra cerrar la puerta. Sí, un carro, dice que lo estaba esperando ahí en la esquina de San José, y se lo llevaron. A la hora que han ido huyendo, han estado robando a la gente, o sea... ¿Han entrado a casas? A la casa de una vecina sí intentaron entrar, pero ella felizmente que se percató y su esposo salió a agotarlos. Después a un niño que iba con su bicicleta, le quitaron la bicicleta, uno de ellos le quitó la bicicleta. Pero esto no sirvió de nada, no pasaron ni 24 horas y 14 internos más lograron escapar, solo 8 fueron recapturados. Todo indica que el gringacho lo tenía todo planificado, que eligió pasar el año nuevo en libertad. Las acciones que hemos implementado es conformar grupos, tres grupos de trabajo, con policía especializada en el seguimiento y captura de detenidos. La organización policial en el norte, centro y sur del país, con ese mismo propósito, y esperamos que pronto esos adolescentes sean capturados. Esta no es la primera vez que el llamado sicario más joven del Perú lideró una fuga. En abril del año pasado, tres sujetos ingresaron al centro juvenil Ex Floresta, en Trujillo. Uno de ellos, que vestía un informe policial, fue quien liberó a gringacho. En esta ocasión, Alexander, de 17 años, usó armas de fuego para abrirse paso. Todo fue captado por las cámaras de seguridad. 15 días después, oculto en un hostal de independencia, fue recapturado cuando se encontraba con su enamorada, una joven universitaria de 18 años, que vive en Coyique. Fue sentenciado a cinco años y medio. La policía le atribuye 10 asesinatos. Fue recluido en el centro de rehabilitación juvenil Ex Maranguita, desde el 13 de mayo del año pasado.